Y bien, algo esperanzada amanece la oposición en Venezuela con el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que sí va a haber precisamente un recuento de votos, pero con condiciones. Así es, esto es el tiempo que para hoy está pautada la juramentación como presidente de Nicolás Maduro. Claudín Caro nos cuenta más de esta volátil situación política que se vive en nuestro país hermano. Adelante, Claudín, buenos días. Muy buenos días, Elín y Jorge. La presidenta del Consejo Nacional Electoral declaró que se auditarán un promedio de 400 cajas por día y que el inicio del proceso se anunciará la próxima semana. Agregó que el recuento se realizará en presencia de técnicos designados por los comandos de campaña de los candidatos a la presidencia. Hemos acordado en el marco de lo permitido en la norma electoral ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase 2 que se inició en el día de hoy para realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección. Con esta declaración oficial, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anuncia el recuento de votos y una auditoría a las mesas de votación no revisadas durante los comicios del país bolivariano. Añadió que han tomado esta decisión para calmar los ánimos alterados del pueblo venezolano y crear un clima de armonía. Enrique Capriles, candidato de la oposición, se pronunció desde su centro de comando. Ahí perfectamente nosotros podemos demostrarle al país la verdad. Por lo tanto, nosotros aquí, el comando Simón Bolívar acepta lo que el Consejo Nacional Electoral en cadena de radio y televisión le ha anunciado al país. Por su parte, Nicolás Maduro llegó a Lima, Perú, para participar en una reunión de urgencia de UNASUR, donde los líderes de Sudamérica instaron este viernes a respetar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. Se prevalezca siempre la voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo. La soberanía es la arma más sagrada que tienen los pueblos. A pesar de que los líderes que participan en UNASUR instan a que se respeten los resultados del comicio venezolano, en las calles de Lima, frente a la Embajada de Venezuela, se repite la división que se ha visto en el país bolivariano. Llegar a un acuerdo para reconocer al presidente Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, tal cual lo decidió el pueblo de Venezuela por más de 280 mil votos. Ha sido un fraude en todo sentido y eso es lo que el mundo tiene que saber. No se puede permitir el fraude electoral si no dónde estamos. Ante todo esto, hoy viernes, 19 de abril, está pautada la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y los jefes de Estado de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En el día de hoy, se espera que él sea juramentado como presidente de Venezuela a las 11 de la mañana, hora de Caracas, 11 y media, hora de Miami. En vivo desde la sala de redacción, les informó Claudín Caro. Elín, regreso contigo al estudio. Intensa mañana. Bastante intensa esta mañana. Bueno, pero allá en Venezuela, esperanzada, amanece la oposición con el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que sí se va a hacer un reconteo de los votos, pero bajo ciertas condiciones. Y ese es el problema, ¿no? Esto es el tiempo que para hoy se espera y está pautada la juramentación como presidente de Nicolás Maduro. Vámonos con Claudín Caro, que nos cuenta más de cómo amanece Venezuela en esta mañana del viernes. Adelante, Claudín. Un poquito más calmado. Claudín, buenos días. Un poquito. Buenos días a los dos. Así es, Elín Jorge. Tal como ustedes comentaron, la presidenta del Consejo Nacional Electoral declaró que, en efecto, se va a hacer un recuento de votos y que el inicio del proceso se anunciará la próxima semana. Mientras que hoy mismo, en Venezuela, está pautada la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de la Nación Bolivariana para las 11 de la mañana, hora de Caracas, 11 y media, hora de Miami. Hemos acordado, en el marco de lo permitido en la norma electoral, ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase 2, que se inició en el día de hoy, para realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección. Con esta declaración oficial, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anuncia el recuento de votos y una auditoría a las mesas de votación no revisadas durante los comicios del país bolivariano. Añadió que han tomado esta decisión para calmar los ánimos alterados del pueblo venezolano y crear un clima de armonía. Enrique Capriles, candidato de la oposición, se pronunció desde su centro de comando. Ahí perfectamente nosotros podemos demostrarle al país la verdad. Por lo tanto, nosotros aquí, el comando Simón Bolívar, acepta lo que el Consejo Nacional Electoral en cadena de radio y televisión le ha anunciado al país. Por su parte, Nicolás Maduro llegó a Lima, Perú, para participar en una reunión de urgencia de UNASUR, donde los líderes de Sudamérica instaron este viernes a respetar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. Se prevalezca siempre la voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo. La soberanía es la arma más sagrada que tienen los pueblos. A pesar de que los líderes que participan en UNASUR instan a que se respeten los resultados del comicio venezolano, en las calles de Lima, frente a la Embajada de Venezuela, se repite la división que se ha visto en el país bolivariano. Llegar a un acuerdo para reconocer al presidente Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, tal cual lo decidió el pueblo de Venezuela por más de 280 mil votos. Ha sido un fraude en todo sentido, y eso es lo que el mundo tiene que saber. No se puede permitir el fraude electoral si no dónde estamos. Ante todo esto, hoy viernes 19 de abril, está pautada la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Bueno, y de acuerdo con las normas electorales en Venezuela, al final de la jornada electoral se debe realizar una auditoría ciudadana del 54% de las mesas de votación. Se cuentan los votos en voz alta y el resultado se transcribe en una constancia. En vivo desde la sala de redacciones informó Claudín Caro. Elín, regreso contigo al estudio. Bien, gracias Claudín por toda tu información. Seguimos.